Y cambiamos de información y muchísima atención con las siguientes imágenes. El video que estamos por ver se viralizó este fin de semana en redes sociales por mostrar a un presunto extraterrestre en el jardín de una casa en Las Vegas, en los Estados Unidos. De acuerdo con los primeros reportes, se grabó con una cámara de seguridad y ocurrió el pasado mes de mayo, aunque se publicó hasta este 8 de junio. Todavía no se determina su origen, lo que ha provocado que muchos internautas digan que es falso. Incluso aseguran que se utilizó un programa de animación 3D llamado Blender. En el programa 8 News Now Las Vegas dieron a conocer una llamada que se habría realizado en el 911, donde una persona dice que hay dos personas de más de dos metros en su patio trasero que tienen ojos grandes y hace énfasis en que no era una broma. Además del video y la llamada al 911, el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas reveló las imágenes de la cama corporal de un oficial donde se ve una luz verde caer del cielo, esta que estamos viendo en pantalla. Aproximadamente 8 minutos más tarde de este avistamiento fue que ocurrió la llamada al 911. ¿Se tratará de una coincidencia? Gracias. 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 Gracias.